Muy buenas chavalada gente vivo, que tal como estamos, yo soy Zemtex y estamos en el mercado de la perla, el mapa de la claustrofobia de Battlefield 4 Y en el que nos toca avanzar desde fuera en vez de defender Hola amiguito, hola Ey, que tal, hola Vamos a ver que tal se nos da esta partidita random Uy, que sustillo, uy que sustillo Venga hombre, salta a la valla tío, que te quieres cuando quieres chaval Vamos a ver donde os metéis Bomba Braga, vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 A ver si con suerte asoma al morro otra vez. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Si campean y se esconden en la sombra Esto sería una cagada por la parte de las grandes Gracias Al suelo ¡Vamos! ¡Ay dios! ¡Pero se acababa de abrirle paracaídas! ¡¿Cómo es posible?! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Lo mismo se tiene? Pues vale, pues muy bien Uy, se ha muerto ¿Dónde va? ¡Venga, en paz! Un momentito, con suerte pudiera, con suerte pudiera, bueno, menos he dado vehículo, vaya nombre este, tú tan cabrón Vamos, vamos Es que no, es que si no los veo venir Pues la partida está reñida, eh Está reñido el tema, amigos Estamos bastante igualados en cuanto a poblaciones Espera un momento, espera, espera, espera El objetivo Charly ya no es posible El objetivo Charly ya no es posible Vamos a ver Vamos a ver Ok 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 Menuda limpieza hemos hecho en un momento Lo 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 No se te encuentran ya dos computadas, mira tú que bien Oh, oh, oh. ¿Están arriba o están allá? Están arriba. ¡Adiós! 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 Bueno... No ha estado mal. No ha estado mal. Vamos a ver qué tal me ha ido. Vale, ingeniero. Un poquito más de carabinas. Una mira coyote. Una mira láser. Unos galoncitos. Y la puntuación adicional. Bueno... Pues esto es lo que da hecho el mapa de la claustrofobia. El mercado de la perla. Columna de comentarios como siempre a vuestra disposición. Gracias por ver el vídeo. ¡Hasta ahora!